No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. No hablar mucho, ya que el beat siga rompiendo, de coco, venga. la casa la casa como ella lo mueve sin parar sin parar los ganas de comer ahora somos fuertes quiero tenerte y no te voy a la industria no hablar mucho Siga rompiendo